Buen martes para todos. Comenzamos una nueva edición de Resumen ED. Estas son las noticias más importantes del día. Se registraron 70 casos positivos para coronavirus. El Comité de Crisis informó hoy que sobre un total de 2.101 muestras analizadas, se registraron 70 casos positivos para coronavirus. En todos los casos, el equipo de profesionales está abocado a establecer su trazabilidad. Al momento, en la provincia de San Luis se contabilizan 25.654 casos, 2.057 activos, 23.205 altas y 392 fallecidos. El gobernador Alberto Rodríguez Ay y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Cato Podéis, firmaron el decreto de llamado a licitación del acueducto La Florida II, que incrementará el caudal de agua cruda para una mejor provisión del servicio. Con una inversión de 1.780 millones de pesos, beneficiará a San Luis, Juana Caoslay y La Punta. También formalizaron la construcción de la autovía de circunvalación, que unirá el sistema de autopistas y comunicará a la ciudad con los barrios periféricos y localidades vecinas. Además, en Villa Mercedes se concretó la firma del acta compromiso para la obra de jerarquización de acceso a la ciudad con una inversión de 1.273 millones de pesos. Remodelación del Paseo del Padre La Municipalidad de San Luis realizó el llamado a licitación para la obra de remodelación del Paseo del Padre por un monto de 47.832.360 pesos. El 31 de marzo será la apertura de los sobres y el periodo de construcción sería de 210 días corridos. La nueva infraestructura constará de 10 box con 4 puestos cada uno que brindará espacio para 40 artesanos. Además, habrá 2 puestos gastronómicos y una oficina de turismo. El litro de Premium supera los 100 pesos. Las petroleras subieron esta madrugada los precios de los combustibles en todo el país y en los surtidores de la ciudad de San Luis el litro de la nafta Premium ya cuesta 101,8 pesos. Los nuevos precios de la empresa YPF son Super 87 pesos, Diesel 580,9% e Infinia Diesel 98,9 pesos. Este incremento es el primero de una serie de ajustes planificados para los próximos meses que terminará en mayo. La lluvia complicó a varios vecinos de Villa Mercedes. La intensa lluvia desatada durante la noche de ayer y madrugada de hoy provocó daños materiales en algunas viviendas de la ciudad. Dos familias debieron ser evacuadas, una en el barrio de Las Mirandas y otro en el Eva Perón 2. Además, otros sufrieron la voladura de techos en los complejos habitacionales de la periferia como Ciudad Jardín y Kilómetro 4. Esto fue todo por hoy. La temperatura mínima de mañana va a ser de 13 y la máxima de 19. La temperatura mínima de mañana va a ser de 13 y la máxima de 19.